Nos daban los recuentos de entrada, de ingreso. Rebasaron los 80 mil chihuahuenses que ayer acudieron al arranque de la feria. ¿Las sentidas en los recorridos de Fiducia, que eran muy buenas? Sí, absolutamente. Yo vi muy contenta la gente. Los comentarios que me hacían al interior de la feria eran que era muy cómodo, que era muy práctico, que era muy bonito, que era muy seguro. La verdad es que yo vi un gran entusiasmo. Vi repletas las plazas, repletas los pasillos, repletas el teatro del pueblo, repletas la exposición ganadera. Un gran entusiasmo. Yo quiero decirles que en años anteriores se contabilizaban 200 mil en todo el proceso, en toda la feria, según me planteaban ayer. Y solo el día de ayer se rebasó por mucho, toda expectativa que se termine la feria. Buenas tardes.